Buenas a todos, espero que estén bien. Esta última parte del evento consiste en recolectar objetos, dejarte afectar por pyro, hidro, electro, como ven en la imagen y eliminar slimes. Aquí les estaré dejando las ubicaciones de dichas cosas, aparte de todo esto veremos más adelante en el vídeo, que al final de recolectar los materiales que necesitamos tenemos que fabricarlo para crear tarjetas o cupones, estos cupones se intercambian por las recompensas, y uno de estos cupones hay que usarlo para poder reclamar la recompensa final, que hay que regalárselo a un amigo, como veremos más adelante. Gracias por ver el video. Una vez que juntemos los materiales de cada tipo, lo fabricamos para poder pasar al otro. Ahora simplemente tocamos el agua y listo. Esta tarjeta es el agua y listo. Para la primera parte de la fabricación solo tenemos que eliminar slimes, aquí les dejo una ubicación de donde hay varios. Una vez hecho todo, regresamos y lo fabricamos para crear el cupón que usaremos para canjear las recompensas. Este proceso hay que hacerlo tres veces, la última vez es para regalarlo y poder completar todo el evento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.